Vamos a ver niños buenos que fruta conocen que se llame así Ah, ah, porque conviene que ustedes lo sepan que es bueno y sabroso el paladar Ah, ah, la fruta bomba no es bomba, la fruta es la pura realidad Y por mucho que tú la comas nunca te llenas a reventar Y por mucho que tú la comas nunca te llenas a reventar ¡Ajá! 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 Tablu, tablu, tablu Tablu, 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 tablu Gracias.